Hoy en esta sesión y en esta conversación a nivel nacional que hemos venido haciendo en varias regiones del país y aquí en Bogotá, en varias localidades, hemos venido desarrollando esta conversación nacional con dos propósitos. Uno, compartir con la comunidad los avances de la implementación de la transformación de la policía y la ley de seguridad ciudadana, que es vital para mejorar las condiciones de seguridad en cada barrio, en la localidad, en la ciudad y en el país. Y en segundo término, para escuchar, precisamente para tener una conversación con ustedes relacionada con cómo va la seguridad en la localidad. Y especialmente porque conversación significa ese espacio donde yo me reúno con otro para convertir algo en acciones más positivas, en transformación. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Es un espacio de reunirnos para transformar. Y hoy es el turno aquí en esta localidad de Chapinero, el cual nos sentimos muy orgullosos de poder contar con la participación de los diferentes representantes de la comunidad, de nuestros patrulleros, de los frentes de seguridad y también de la alcaldía local, de los ediles que nos acompañan hoy acá. En el gobierno del presidente Iván Duque y en el Ministerio de Defensa y con nuestra Fuerza Pública, venimos trabajando en varios aspectos. El primero de ellos es cómo combatimos lo que nosotros hemos denominado los símbolos del mal, a esos grupos armados organizados que afectan la tranquilidad de Colombia, especialmente en las áreas rurales y en las zonas donde más violencia hay, por el narcotráfico, combatimos con decisión y debido al trabajo de nuestra Fuerza Pública, a las disidencias de la FARC, al ELN, al Clan del Golfo, que nutridos por el narcotráfico son los que generan o desplazamientos forzados, asesinatos de líderes sociales, reclutan menores de edad y por supuesto en esas zonas buscan afectar la tranquilidad de los colombianos, inclusive con atentados terroristas, destruyendo en muchas ocasiones esa fábrica social, esa capacidad que tiene el Estado en esas zonas para proveer seguridad y tranquilidad. Ellos buscan atentar contra eso. Cuando inicia el gobierno del presidente Duque había aproximadamente 13 mil hombres en armas y redes de apoyo, después inclusive el acuerdo de La Habana aún quedaban 13 mil hombres en armas, hoy quedan 11 mil. Hemos pasado de seis grupos armados organizados a que nos queden solo tres, fueron desmantelados los caparros que operaban en el Bajo Cauca, los pelusos en el norte de Santander y los puntilleros. Hoy nos quedan disidencias de la FARC, el ELN y el Clan del Golfo y todos los días combatimos y buscamos desmantelar esas organizaciones que afectan a Colombia precisamente por ese negocio del narcotráfico. Este fin de semana es un ejemplo de ellos. Este fin de semana en un operativo de nuestro Ejército Nacional, de nuestra Policía Nacional con Inteligencia y la Policía, fueron capturados tres integrantes del ELN. Una de ellas, alias Violeta, fue una de las responsables de un atentado terrorista en esta localidad, en el Centro Comercial Andino, en el año 2017. En esa época el ELN, de forma cínica, negó que tuviera ninguna relación con ese atentado terrorista, en donde fueron afectados en su vida colombianos y bogotanos. En su integridad, porque también resultaron heridos otro grupo de personas, en este caso con ese atentado, se afectó la integridad y la tranquilidad de esta localidad. Gracias al trabajo de nuestra fuerza pública, se logró demostrar no sólo que tenían responsabilidad, sino que ese grupo que en esa época era denominado como el Movimiento Revolucionario del Pueblo, que se suponía que era de unos estudiantes y afirmaban ellos de forma cínica que no tenían nada que ver, ni que el ELN tenía nada que ver, resulta que sí. Y esta captura queda en evidencia de que ese Movimiento Revolucionario del Pueblo, que cometió ese acto terrorista, sí tenía relación con el ELN, que ha sido uno de los que más atentados terroristas ha afectado a Bogotá, como el caso de la Escuela General Santander y como este del Centro Andino. Por eso aquí al final prevalece la justicia, por eso aquí la tarea de la fuerza pública se ve claramente cómo logra al final capturar y judicializar a esos símbolos del mal, como lo que sucedió con Alex Violeto. No importa dónde se esconda, no importa que el atentado terrorista hubiera sido en Bogotá y que se hubiera tenido que salir del departamento y esconderse en el sur de Bolívar, al final, después de todo este proceso, fue capturada y hoy está siendo judicializada esta persona criminal responsable de un atentado terrorista en esta localidad. Por eso también la segunda prioridad que hemos avanzado es en la protección del medio ambiente, este es un tema nuevo, con la campaña Artemisa, por primera vez se comenzó a trabajar en proteger el agua, la biodiversidad de los bosques, hoy nuestra fuerza pública actúa en contra de aquellos que deforestan a Colombia, en Colombia se deforestan 200 mil hectáreas al año, eso es como si todo el área de la sabana de Bogotá fuera deforestada en un solo año, en las selvas amazónicas, en Guaviare, en el Chiriquete, en Caquetá, en Meta. El año pasado, gracias a esta tarea de la fuerza pública, con la campaña Artemisa, con el Ministerio de Ambiente y con la Fiscalía, logramos reducir en 30% el área deforestan en Colombia, aún insuficiente, pero pasos importantes se han dado precisamente para capturar y judicializar todos aquellos que afectan la biodiversidad, los bosques, la Amazonía en Colombia, y ahora entramos con una nueva campaña Artemisa Naval para proteger el arrecife de coraje. Y finalmente, la prioridad que hemos ido impulsando es la seguridad ciudadana, la que tiene que ver con todos nosotros, esa seguridad ciudadana que tiene que ver con la tranquilidad que pueda tener un estudiante que salga a acoger el Transmilenio, esa seguridad que tiene que ver con la tranquilidad que debe haber en un barrio para que los niños puedan salir a jugar al parque sin problema, o que haya un colegio tranquilo, sin el fenómeno del microtráfico, que se meta adentro del colegio a buscar inducir a los jóvenes al consumo y luego a partir de eso se genere violencia. Por eso hemos venido avanzando con la policía metropolitana y con el liderazgo del general Vargas, director de la policía, con un propósito fundamental, incrementar pie de fuerza de policía en Bogotá. Al final de este año, Bogotá terminará con 22 mil policías. Iniciamos con 18 mil en la administración del presidente Iván Duque y terminaremos con 22 mil. Mil 500 llegaron el año pasado, 500 el año antepasado, 500 de policía judicial este año y terminaremos ahora en julio con una incorporación adicional para terminar con 22 mil hombres de policía. Más pie de fuerza y más policía para más seguridad, especialmente en los cuadrantes. Se creó también la policía metropolitana de La Sabana, una deuda que se tenía con la región metropolitana. ¿Por qué la región metropolitana es hoy donde vivimos la mayoría de las personas que residen en esta zona del país? Pero a pesar de que vivimos en municipios diferentes y relacionados con la capital, el crimen sí no tiene límites geográficos. Y veíamos cómo se cometían crímenes en Bogotá y los delincuentes se escondían en Soacha. O cómo se cometían crímenes en Mosquera y regresaban, por ejemplo, a Bosa o a Kennedy, los criminales. Esta policía metropolitana nos permite integrar 2 mil policías adicionales y tener capacidad de investigación y judicialización en el área metropolitana. Por ejemplo, para hacer una cosa muy sencilla que no estaba pasando, el seguimiento y la interconexión entre las cámaras de las policías de esta región. Se fortaleció la policía de Soacha, creando el Distrito de Policía Especial de Soacha, que pasó de 700 a 1.200 hombres. Eso implica un esfuerzo muy importante en pie de fuerza para garantizar la seguridad. Pero también se inicia así la implementación de la Ley de Seguridad Ciudadana, que es la que más vamos a discutir hoy. Que tiene un propósito, garantizar la seguridad de los ciudadanos, de los ciudadanos que viven en un barrio, en una localidad. Esta es una ley para proteger a los ciudadanos, no para permitir que los delincuentes sigan en la calle. Y hay cuatro aspectos que yo estoy seguro, que ustedes que viven en el barrio, que son presidentes de juntas de acción comunal, que tienen un frente de seguridad, que son vecinos preocupados por la alcoolidad, enfrentan. ¿Qué pasa hoy cuando el policía captura un delincuente? ¿Qué pasa al día siguiente? ¿En dónde lo ven? En la calle. Al día siguiente otra vez. El reincidente es tal vez lo que más afecta la percepción de inseguridad. Porque el policía lo captura, lo lleva, y al día siguiente lo vemos en la calle, burlándose del policía, burlándose del vecino o del ciudadano que lo denunció, y cometiendo otro delito. La Ley de Seguridad Ciudadana elimina esa posibilidad de los reincidentes, y se acaban los reincidentes. Todo aquel que permanentemente comete un delito, que tiene por profesión cometer ese tipo de delitos, hoy inclusive se queda con medida intramural en la cárcel mientras quede judicializado, porque es un peligro para la sociedad. Es un peligro real para la sociedad, y se acaban los reincidentes. Primer beneficio de la Ley de Seguridad Ciudadana. Segundo beneficio. ¿Cómo atracan en Bogotá, en Chapinero, aquí bajando a la Caracas o a la calle 3? Atracan con arma blanca, con cuchillo. Ese es un peligro para la sociedad. ¿Qué podía hacer un policía antes? Incautar el arma blanca, el cuchillo o el puñal. Hoy, ese uso de arma blanca ya está tipificado como un delito, y los delincuentes se van a tener que pensar, se van a seguir amedrentando, asustando, o cometiendo delitos con arma blanca, porque eso lo lleva a la cárcel directamente, precisamente por ese nuevo instrumento que da la Ley de Seguridad Ciudadana. Lo tercero, y esto particularmente para aquellos que utilizan el Transmilenio o el SITP, aquí en Bogotá y en muchas partes del país estos delincuentes roban celulares por doquier. Tomaron como profesión robarle celular a un ciudadano que le ha costado comprar su celular, porque ha sido esfuerzo y sacrificio de su salario que ha ahorrado, de la plata que logró conseguir la familia, de la plata que le dio el papá al estudiante, la mamá le ha estudiado, y hoy le roban el celular y no pasa nada. Si es menos de cuatro millones de pesos, no tenía ninguna medida severa que sancione eso, que es quitarle un celular al ciudadano, no importa si es de baja gama o de alta gama. El celular hoy se convirtió en la vida de todos. En el celular están los contactos de la familia, están las fotos de la familia, están las direcciones más importantes, es la forma como contactarse. Hoy muchos trabajan con el celular desde sus propias manos. Hoy será congestigado con penas más severas aquel que se atreva a robar un celular, así sea de baja gama, así sea de flecha, porque eso nos duele a todos. Y un delincuente no puede estar abusando y aprovechando esa posibilidad. También, esta ley de seguridad ciudadana hace mucho más estrictas y severas las penas contra todos aquellos que destruyen los bienes públicos y privados. Lo que no puede seguir sucediendo es que alguien salga y destruya un CAI, o destruya una estación de Transmilenio, porque eso afecta de manera grave la seguridad de un ciudadano, porque eso afecta el transporte público. No poder utilizar una estación de Transmilenio o un bus que es incendiado es una afectación directa a los derechos de los demás. Toda la protección a la manifestación pacífica, si esta es pacífica, pero si alguien comete un delito en contra de la ley y la Constitución porque destruye una tienda, destruye una entidad bancaria, destruye un medio de comunicación, como se vio en esta localidad, pues eso tiene que tener penas mucho más severas que son castigadas precisamente por esta nueva ley de seguridad ciudadana. Y finalmente, esta es una ley que hace control de armas. Surgieron en Bogotá y en muchas ciudades las armas traumáticas, unas armas que se suponen que eran para deporte y que los delincuentes ahora aprovecharon, hay 500 mil de estas armas traumáticas en Colombia, las modifican y con eso roban al ciudadano. Las modificaron y inclusive en muchos de estos actos de bloqueo y vandalismo afectaron la vida y la integridad de nuestros policías. Pues hoy esas armas tienen más control en esa ley de seguridad ciudadana, esas armas tienen que pedir un permiso especial con una garantía de rebuscar, reducir el delito y las afectaciones a los ciudadanos. Esta ley de seguridad ciudadana, por supuesto, tiene un solo objetivo, dar instrumentos a los policías para que actúen mejor, a los fiscales para que dejen a la gente en la cárcel en sus acusaciones y a los jueces para que puedan tomar decisiones de que los delincuentes, los más peligrosos para la sociedad precisamente, se queden ahí en la cárcel. Tenemos un reto grande de implementación y por eso estamos preparando a todos nuestros policías, patrulleros, a todos los de investigación y policía judicial para que esta ley se aplique y al final le dé más garantía de tranquilidad. Con un tema especial, el microtráfico. Porque el microtráfico necesita más instrumentos para actuar más rápido. Yo estoy seguro que uno va a cualquiera de los barrios aquí en la localidad de Chapinero y preocupan las ollas. Hay una olla allí en la 57 con Caracas, abajito de la 57 con Caracas, que lleva ahí años y le dicen a uno ¿qué ha pasado que esa olla no se ha derribado? Y de ahí sale el consumo y de ahí roban y de ahí atracan y de ahí luego se convierte en un círculo del mal. Yo estoy seguro que en esta localidad esas ollas de microtráfico lo que han buscado es generar un círculo del mal. Porque se van cerca a los colegios, le entregan la papeleta al niño, lo envician al joven y después le comienzan a decir díganme si el policía viene. Luego lo entrenan con un cuchillo y un puñal para que roben. Comienzan robando el celular y luego lo meten a los grupos de sicariato y ahí comienza un círculo del mal. Porque además se destruye la familia. Porque comienza el joven a robarse el electromésico cuando ya genera dependencia en su propia casa y erosiona la dinámica familiar. Por eso es tan importante de los instrumentos que nos ha dado la ley de seguridad ciudadana. Ya he hecho con el plan 100 contra el microtráfico hemos derribado más de 127 ollas a nivel nacional. Hemos capturado más de 3 mil de los microtraficantes y capturado esos híbaros que son los que afectan la dinámica aquí a nivel nacional. Eso requiere precisamente que la ley de seguridad ciudadana se ponga en pie. Y por último quisiera señalar la transformación de nuestra policía. Nuestra policía comenzó a transformarse lleva 131 años de historia. La policía ha sido cimiento de la democracia. La nueva ley de profesionalización que se aprobó por el Congreso dos leyes la de profesionalización y el régimen disciplinario nos permitirá tener mejores policías para mejor seguridad y servicio a los ciudadanos. Es una ley que busca que cada policía sea certificado en sus competencias. Cada cinco años se va a evaluar un policía. Cómo está en el conocimiento del uso de la fuerza, de derechos humanos, de procedimientos policiales. Cómo está en su conocimiento de todos los régimenes que aplican a la policía y en su capacidad de atender mejor la seguridad de los ciudadanos. Y eso implica también una policía que va a tener los más altos estándares y va a ser más exigente con cada uno de sus miembros. Cada cinco años se evalúa. Si cumplen, ascienden o reciben bonificación y siguen su carrera. Si no cumplen después de una segunda oportunidad, salen de la policía porque lo que queremos es policía de excelencia en el servicio a los ciudadanos. Lo mismo que ese régimen disciplinario que le va a permitir a cualquier ciudadano saber si pone una denuncia, en qué va, qué resultado tiene frente al comportamiento del policía, pero también le da más seguridad jurídica a los policías porque van a estar más entrenados, más preparados y más apoyados en su proceso de disciplinario interno. Por eso, la combinación de esas dos leyes, la profesionalización que permite tener mejores policías con un régimen disciplinario exigente, porque tenemos todo el apoyo de la policía, pero toda la exigencia para que nadie manche el honor del uniforme. Pero también una ley de seguridad ciudadana que nos permita combatir delito. Hemos venido avanzando teniendo resultados. Hoy en Bogotá, a partir del trabajo que ha hecho el general Camacho, a quien reconozco su liderazgo en este trabajo, ha comenzado a reducir tanto el delito de homicidio como otros delitos de hurto. ¿Eso está bien? Por supuesto, las cifras lo dicen, pero no estamos satisfechos, porque uno en seguridad nunca puede estar satisfecho. Un solo robo que le pase a un estudiante, a una ama de casa, a un adulto mayor, un solo homicidio que pase en esta localidad pues nos duele a todos y a pesar de los avances no podemos desfallecer porque el ciudadano siempre va a requerir y exige más seguridad y en eso nos tenemos que dedicar. Porque uno puede decir vamos muy bien en homicidio, vamos muy bien en hurto, pero aparece un hurto y la verdad es que todo el mundo siente la necesidad de tener más seguridad. Y a pesar de los resultados, la captura de la violeta o lo que sucedió hace un par de semanas y aquí quiero destacar y hoy vamos a hacer un reconocimiento, el orgullo de ver que allí aquel que cometió un acto sicarial en minutos reaccionó el cuadrante de nuestra Policía Nacional aquí en Chapinero, el hecho cometido en el Parque La 93 y gracias a la reacción del cuadrante fueron capturados dos de los responsables de ese asesinato. Eso significa una policía activa, una policía que a pesar de los desafíos actúa contra estos delincuentes que quieren buscar generar miedo y en eso la ciudadanía puede tener el respaldo que siempre tendrá una disposición permanente de nuestra policía para garantizar seguridad. Por eso agradecemos su participación hoy, queremos escucharlos, tener esa conversación y decirles, hoy tenemos una ley de seguridad ciudadana, una ley de profesionalización para nuestra policía y además pues vamos a dar más instrumentos. Ha llegado Piede Fuerza a Bogotá, hoy entregamos cinco motos más para la movilidad de la localidad, además de más de 330 uniformes de los policías de esta localidad para que salgan a ejercer su profesión con toda la dedicación, con todo el compromiso y con toda la fuerza y este cambio de uniforme no es una cosa cosmética, es realmente de fondo porque refleja los valores de la policía, entonces ven identificación plena, tienen el código QR de modo que ustedes con el celular puedan escanearlo y decir este policía pertenece a este CAI, tiene esta función, tiene esta asignación, esta responsabilidad, van a tener cámaras de cuerpo, cámaras corporales para grabar los procedimientos policiales y una disposición de armas de la menos letal a la más letal y por supuesto muy visibles para la comunidad, reflejan los valores de la transformación de nuestra policía nacional, por eso quiero agradecerle su participación y entremos entonces en esta conversación para ver cómo podemos trabajar conjuntamente comunidad, nuestra policía y las autoridades para mejorar la seguridad, esa es la triada más importante para garantizar seguridad cuando hay comunidad comprometida con frentes de seguridad como lo vamos a ver en donde inclusive el frente de seguridad se convierte como lo vamos a ver hoy en un eje fundamental de información de trabajo junto con la policía donde una policía formada, preparada como nos permiten las leyes de seguridad ciudadana de profesionalización y donde hay autoridades comprometidas se puede garantizar y avanzar en dar más tranquilidad y más seguridad y eso tenga la certeza con todas nuestras fuerzas trabajamos todos los días para estar del lado de la comunidad para estar del lado de los colombianos y garantizar más seguridad y más tranquilidad muchas gracias gracias gracias